¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Les saluda David Torres, como siempre, acompañándolos con un nuevo video de cómo poder ganar dinero por internet. Y en esta ocasión quiero mostrarte un sistema totalmente automatizado con el cual vas a poder generar ganancias totalmente automático realizando trading en el mercado de criptomonedas. Realmente vengo analizando este bot de trading por muchísimo tiempo y me he decidido invertir en esta plataforma porque he visto que actualmente nos está brindando muy, pero muy buenos resultados. Y estamos hablando en estos momentos del bot de trading llamado BitsGap, el cual te puede dar muy buenos beneficios. Quiero que veas en estos momentos la pantalla de la computadora ya que llevo probando este bot de trading por más de 9 días y tan solo en 9 días he obtenido una ganancia de un 5%, lo cual no está nada pero para nada mal. Actualmente el capital que tenemos son unos $1,400 dólares aproximadamente, es un capital corto, digámoslo así, pero fíjense los beneficios. En 9 días este 5% equivale a $54 dólares y ya hemos puesto a funcionar dos robots adicionales. Por lo tanto, si quieres saber cómo poder configurar este robot, cómo poder generar rentabilidad en el mercado de criptomonedas de una manera muy, pero muy segura, porque tú no entregas tu capital absolutamente a ninguna empresa. Tú eres el dueño de este capital porque tú lo vas a gestionar directamente desde un exchange. Específicamente te recomiendo usar Binance, ya que es uno de los exchanges más populares que existen hoy en día. Por lo tanto, si deseas saber cómo poder generar ganancias en criptomonedas totalmente en automático, realizando trading te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. Bien, lo primero que tienen que hacer todos ustedes, obviamente, es dirigirse al link que les estaré dejando en la descripción de este video para que puedan crearse su cuenta dentro de BeatsGap. Cuando se cree su cuenta, a partir del enlace que les estamos dejando en la descripción, van a tener un periodo de prueba de 15 días totalmente gratis. Eso quiere decir que por 15 días no van a tener que pagar absolutamente nada. Incluso pueden trabajar ya con dinero real y la rentabilidad que ustedes obtengan durante estos 15 días ya lo pueden utilizar para pagar la membresía dentro de BeatsGap. Ahora, uno de los requisitos que tú vas a necesitar es tener tu cuenta en un exchange. En este caso, yo te recomiendo usar Binance, ya que es uno de los exchanges más populares que existen hoy en día, donde nosotros vamos a tener todo el capital. Como bien te lo había mencionado ya anteriormente, nosotros no vamos a tener que entregar el capital ni a una persona, ni a una empresa, ni a nadie. Por eso es que esta representa una inversión de bastante bajo riesgo, porque tú controlas el total de tu capital, tú decides cuándo retirar, cuándo invertir más, si reinvertir, si retirar cierta cantidad, lo que sea. Tú decides todo aquí. Y esa es una de las características principales que me gusta de este robot de trading. Si tú no tienes tu cuenta en Binance, en la descripción del video también te estaremos dejando un video donde te enseñamos paso a paso cómo crear y verificar tu cuenta en Binance, así como depositar fondos, ya sea comprando con tarjeta Visa o Mastercard o también depositando si tú tienes tu dinero en otro exchange. En este caso, lo principal que vamos a tener que hacer es obviamente crearnos nuestra cuenta, para lo cual vamos a darle al botón de Get Started Free. Le damos un clic y automáticamente nos va a llevar a una sección donde vamos a tener que crearnos nuestra cuenta. Podemos hacerlo usando nuestra cuenta en Facebook, nuestra cuenta en Google o también creando un correo electrónico. En este caso, yo lo voy a hacer con una cuenta en Google para que sea de una manera mucho más rápida. Vamos a darle a Google y aquí me va a dar la opción de iniciar sesión con las distintas cuentas que tengo conectadas. En este caso, voy a seleccionar esta cuenta para poder realizar el inicio de sesión. Selecciono esta cuenta y de manera automática ya voy a poder iniciar sesión dentro de BitsGap. Como pueden ver, el proceso de registro realmente es muy pero muy sencillo y muy intuitivo. De manera instantánea nos va a llevar a esta plataforma donde ya tenemos la plataforma del bot de BitsGap para poder comenzar a realizar nuestra inversión. Pero antes de continuar, obviamente lo primero que tenemos que hacer es crearnos nuestra cuenta. Pero antes de continuar, quiero que vean que actualmente tenemos una cuenta trial. Quiero decir, una cuenta de prueba, una cuenta gratis por 15 días como ya les había mencionado. Cuando terminen el periodo de los 15 días, van a tener que adquirir cualquiera de los planes. El plan básico te sirve por lo menos para cuentas menores a $500 dólares. Puede ser un aproximado ya que tienes activo dos bots de trading y tienes todas estas características como $25,000 dólares al mes es el límite que puedes hacer en trading. También tienes las cuentas demo para hacer backtesting y entre otras opciones más. Ahora, si tú tienes un capital superior a los $500 dólares, te recomendaría ya tener esta cuenta que es el Advance. Que vale $44 dólares al mes, pero obviamente te da acceso a 5 bots de trading y a todos estos beneficios. Incluso puedes operar hasta $100,000 dólares que sería el límite de trading para que puedas comenzar a operar. Y ya la membresía pro sería para capitales superiores a $5,000 dólares me parece. Ya que aquí tienes más de 15 bots de trading y tienes todas estas características y prácticamente no tienes límite al momento de realizar trading. Y ahora para que puedas pagar cualquiera de estas membresías, lo puedes hacer utilizando cualquier tarjeta Visa o Mastercard, incluso usando criptomonedas. Como puedes ver, yo en este caso voy a elegir la membresía de $44 dólares, que de momento no lo voy a pagar porque tengo 15 días de prueba para poder trabajar completamente gratis. Y con las ganancias que pueda obtener esos 15 días, incluso puedo pagar cualquiera de las membresías. En este caso podemos hacerlo utilizando tarjeta Visa o Mastercard, mediante PayPal o mediante las criptomonedas. Y esas son todas las opciones que nosotros tenemos para poder adquirir nuestro plan. De momento, como lo menciono, no lo voy a hacer, pero cuando termine el periodo de 15 días de prueba, obviamente voy a tener que comprar esta membresía para poder seguir utilizando los robots de criptomonedas. Bien, lo que voy a hacer ahora es vincular mi cuenta de Binance directamente con el robot de Bitsgap mediante un API. Esto quiere decir que mediante el API se van a realizar las operaciones de compra y venta totalmente en automático. Y lo único que va a hacer el robot de Bitsgap es meter las operaciones, ya que todo el dinero va a estar almacenado en Binance. Y esa es una característica, ya que de esa manera tenemos bastante seguridad al momento de tener todo nuestro capital seguro dentro de Binance. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer todos ustedes es iniciar sesión dentro de Binance. Y una vez que estén dentro de su cuenta, vamos a dirigirnos al icono de la personita, ¿ok? Le damos un clic y vamos a dirigirnos a la sección donde dice API Managens. Le damos un clic y automáticamente nos va a redirigir a esta pestaña donde vamos a tener que crear un API. En este caso, como pueden ver, yo aquí ya tengo creado un API anteriormente donde realicé ciertas pruebas. Pero en este caso voy a crear una nueva API que en este caso va a ser llamada Bitsgap ya que va a ser específicamente para el bot de trading en criptomonedas. Le voy a dar nuevamente al botón de Create, ¿ok? Vamos a darle un clic y automáticamente me va a llevar a esta parte donde me dice lo siguiente. Aquí en primer lugar tengo que colocar el código de verificación de mi correo electrónico. Por lo tanto, en primer lugar le voy a dar al botón de Send Code y me van a enviar un código a mi correo electrónico y un código a mi teléfono celular, ¿ok? Entonces, simplemente le damos al botón de Send Code y esperamos unos cuantos momentos a que lleguen estos códigos. Perfecto, ya acaba de llegarme el código a mi teléfono celular en primer lugar y también acaba de llegarme el código a mi correo electrónico. Excelente, esto no demora ni siquiera un minuto, realmente demora segundos. Una vez hecho eso, le vamos a dar al botón de Submit y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Bien, como pueden ver de manera automática ya me creo el API que en este caso lleva por nombre Bitsgap. Aquí tenemos el API Key como pueden ver todos ustedes. Luego tenemos la Secret Key que es la contraseña prácticamente y en la parte inferior tenemos algunas restricciones. En este caso, las restricciones que son correctas y las cuales tú debes de colocar son Can Read y Enable Spot Margin Trading. La opción de Enable Withdrawals debe de estar desactivada porque básicamente esta opción no la vamos a utilizar. Ahora, si ustedes quieren modificar alguna de estas opciones simplemente le dan al botón de Editar Restricciones y aquí pueden darle, ¿ok? Pueden habilitar esta opción y también habilitar o deshabilitar el Enable Withdrawals. Yo les recomiendo dejarlo inhabilitado porque como les menciono, esta opción no la vamos a utilizar. Perfecto, una vez creado nuestro API dentro de Binance lo siguiente que tenemos que hacer es enlazar este API directamente con el robot de Bitsgap. Por lo tanto, una vez que estemos dentro de Bitsgap vamos a dirigirnos a la opción llamado Mis Exchange, ¿ok? My Exchange. Vamos a darle un clic y automáticamente nos va a llevar a esta sección. Como pueden ver, yo actualmente no tengo vinculado ningún Exchange. Simplemente le voy a dar Agregar un nuevo Exchange y aquí me va a pedir los siguientes datos. En primer lugar, tengo que seleccionar el Exchange. Podemos seleccionar Binance y toda esta gran cantidad de Exchange que tenemos disponibles, pero yo les recomiendo utilizar Binance ya que es el Exchange más grande, ¿ok? Entonces seleccionamos Binance y en segundo lugar tenemos que poner el API Key y la Secret Key. ¿Dónde encontramos esos datos? Directamente aquí. Como pueden ver, dentro de Binance vamos a copiar primero el API Key, vamos aquí, le damos al botón de Paste. Excelente, una vez que colocaste tu API Key y tu Secret Key automáticamente se debe de conectar con tu cuenta de Binance y como puedes ver, aquí tengo el saldo de $1,353 dólares que es el capital que voy a utilizar para poder operar con este robot de trading. Por lo tanto, una vez que ya nos hemos conectado a nuestra cuenta de Binance ahora sí ya podemos poner a trabajar el bot. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia la pestaña de bots y ahora vamos a configurar los pares en los cuales vamos a poner a trabajar este capital. Bien, lo primero que tienen que hacer todos ustedes es seleccionar el bot llamado S-Bot ya que es el robot que la gran mayoría de personas utiliza y el que tiene mayores beneficios, ¿ok? Entonces seleccionamos ese robot, luego seleccionamos el Exchange. Obviamente en este caso vamos a seleccionar el Exchange que en este caso hemos añadido y automáticamente nos sale el saldo total. Como pueden ver, seleccionamos Binance y eso sería todo. El siguiente paso simplemente es buscar el par en el cual nosotros vamos a realizar trading. En este caso yo voy a buscar el par llamado Link BTC ya que es el par con el cual voy a comenzar a operar. Simplemente voy a poner la palabra Link y la palabra Ethereum ya que es la moneda que en este caso quiero acumular. Perfecto, como pueden ver aquí ya tenemos al par Link versus Ethereum y como pueden ver automáticamente se nos abre el gráfico de este par donde tenemos dos zonas, la zona roja y la zona verde. Prácticamente la zona roja nos representa zona de ventas y la zona verde nos representa zona de compras. Es muy importante que tú sepas al momento de operar o realizar trading mediante este robot solamente operes con pares que son bastante estables porque si tú operas con pares que prácticamente son llamados shitcoins son criptomonedas que no tienen un respaldo por detrás y obviamente son monedas que tienen un futuro incierto eso quiere decir que pueden subir muchísimo o que pueden bajar y luego ya no van a revalorizarse entonces es mejor operar con pares que son bastante conocidos como en este caso Chainlink es una criptomoneda bastante popular y también Ethereum es otra criptomoneda muy pero muy popular entonces una vez que ya seleccionaste el par el siguiente paso es colocar los precios las zonas donde vamos a realizar operaciones de compra como de venta yo en este caso en primer lugar te recomiendo seleccionar una temporalidad diaria para que te des una idea más clara del gráfico que estás visualizando por lo tanto vamos a visualizar una temporalidad de un día perfecto como puedes ver en pantalla aquí tenemos toda esta malla que está compuesta de la siguiente manera y realmente fíjense que el precio de esta criptomoneda que en este caso es Link vs Ethereum ha tenido una fluctuación bastante en el precio lo único que nosotros vamos a configurar en este caso son las zonas de pisos y las zonas de techos eso es lo único que tenemos que configurar ya que de esa manera el robot va a estar programado para realizar compras en la parte inferior y realizar ventas en la parte superior ahora esto también va a depender bastante de cuál es la criptomoneda que tú quieres ganar tú puedes generar una rentabilidad en la criptomoneda Ethereum en la criptomoneda llamada Bitcoin directamente en Tether que serían los dólares si tú quieres obtener una rentabilidad en dólares también lo puedes hacer ¿y cómo vamos a configurar todo eso? como puedes ver aquí en la parte derecha tenemos esta sección que dice Link vs Ethereum ¿a qué se refiere esto? esto hace referencia a lo siguiente la moneda que nosotros vamos a estar acumulando es la segunda moneda la primera moneda es la moneda que actualmente tenemos y la segunda moneda es la moneda que nosotros queremos acumular entonces en este caso yo quiero acumular Ethereum si tú quieres acumular Bitcoin entonces en vez de Ethereum tendrías que seleccionar en la parte secundaria Bitcoin si tú quieres acumular dólares entonces en vez de Bitcoin tienes que seleccionar la moneda llamada USDT y eso lo vas a poder configurar directamente en esta zona bien una vez explicado todo esto vamos a continuar realizando la configuración como puedes ver yo claramente puedo ver que esta zona inferior es un piso ya que en el pasado cuando el precio llegó a tocar esta zona automáticamente el precio se devolvió con bastante fuerza por lo tanto yo voy a colocar la zona mínima de compras directamente en esta zona que equivale en este caso directamente al .0.020677 por lo tanto en la sección de low price voy a poner este número que exactamente es el siguiente 0.020297 excelente como puedes ver automáticamente la malla ya se me está sombreando exactamente en este punto eso quiere decir que si el precio continúa bajando el robot lo que va a hacer es realizar todas estas compras y me va a comprar la criptomoneda de Chainlink y cuando el precio comience a subir comience a subir me va a vender Chainlink y lo va a intercambiar por Ethereum y de esta manera voy a estar obteniendo una rentabilidad en la criptomoneda de Ethereum y ahora por la parte superior hacemos exactamente lo mismo como pueden ver aquí en esta zona claramente yo puedo ver que esta zona es un techo por lo tanto es muy probable de que el precio pueda comenzar a subir en el pasado pueda llegar a esta zona y de ahí nuevamente comenzar a rebotar a la parte inferior entonces simplemente en la sección donde dice upper price o precio máximo vamos a seleccionar esta zona que sería los 0.036739 por lo tanto simplemente vamos a modificar esta sección con estos datos que sería 0.036739 excelente como pueden ver ahora ya la malla está correctamente configurada toda esta zona van a ser zona de compras y toda esta otra zona son zonas de ventas ahora en la parte inferior también tenemos que colocar los siguientes parámetros que en este caso son la cantidad de operaciones que nosotros queremos realizar en este caso si nosotros le damos al botón de menos como pueden ver la malla cada vez se va haciendo mucho más pequeña si yo le doy por ejemplo lo mínimo que nosotros podemos colocar de operaciones son 10 operaciones como pueden ver la malla inferior se hace mucho más corta y la malla superior se hace mucho más corta de la misma manera pero que pasa si yo coloco por ejemplo el máximo que serían 180 eso quiere decir que cada vez que el precio se mueva a un 0.33% pues automáticamente me va a estar comprando y me va a estar vendiendo obviamente cuando el espacio entre cada una de las mallas es mucho menor obviamente la rentabilidad va a ser mucho mayor pero para eso tienes que saber elegir una criptomoneda que no sea una criptomoneda mala en este caso estamos eligiendo LINK vs ETH que son dos criptomonedas bastante pero bastante interesantes en este caso lo que voy a hacer yo es colocar 180 grías o 180 mallas para que de esa manera pueda obtener una rentabilidad mucho mayor ya que cada vez que el precio se mueva un 0.33% el robot estará realizando compras como también estará realizando las operaciones de venta y por último en la parte inferior como pueden ver todos ustedes tenemos el porcentaje de dinero que vamos a destinar para este par lo máximo que tú puedes destinar es el 95% y lo mínimo si no me equivoco es el 10% o un poco más tal vez en este caso lo que voy a hacer yo es destinar solamente el 50% del capital para poder operar pero como pueden ver aquí en la parte inferior me sale un pequeño error que me dice necesito más de 3.6 ETH para poder completar toda esta operación por lo tanto es un capital que me falta ¿qué es lo que tendría que hacer? simplemente tendría que disminuir las operaciones en la malla en este caso podría poner tal vez 130 operaciones y con 130 operaciones todavía me estaría faltando entonces solamente pondría 60 operaciones y con 60 operaciones estaría invirtiendo un capital de 687 dólares vamos a ver si pongo a 70 operaciones si me permite y perfecto como pueden ver actualmente lo que estoy destinando son 90 operaciones cada vez que el precio se mueva un 0.67% me estará metiendo operaciones de compra y de venta y aquí me dice la cantidad que estoy invirtiendo 1.99 ETH que esto equivale a 688 dólares y esto es prácticamente el 50% del capital ya para poder comenzar simplemente le vamos a dar al botón de Starbot y eso sería todo le damos un clic y de manera automática me dice lo siguiente necesitas comprar 32 links para poder iniciar las transacciones del robot le vas a dar a yes a sell y eso sería todo perfecto como puedes ver en la parte derecha automáticamente todas las operaciones se están ingresando de manera automática y aquí el robot como puedes ver en la parte inferior tenemos los robots activos y podemos ver que ya está el par aquí en primer lugar vamos a ver la rentabilidad que nos va a estar generando el robot en este caso aún está en un 0% porque recién ha comenzado y por último como pueden ver acabo de configurar el último par que en este caso es LINK vs BITCOIN como ya les había mencionado en este caso la criptomoneda que voy a estar acumulando es BITCOIN y qué pasaría si el mercado se va en contra pues obviamente la criptomoneda que en este caso estaría acumulando sería LINK que tampoco estaría mal por lo tanto sería un trading bastante pero bastante a bajo riesgo luego lo que he hecho es fíjense he colocado en la parte inferior un piso que en esta zona representa si el precio sigue bajando obviamente toda esta zona va a representar una zona de compras y luego si el precio continúa subiendo pues toda esta zona superior me va a representar una zona de ventas ya he configurado entonces la grilla que ya les he enseñado cómo configurar directamente con estos parámetros luego la cantidad de grillas que me permite son 130 para el capital restante que serían 643 dólares ok algo que me estaba olvidando comentarles si no me equivoco es lo siguiente en la pestaña de avanzado ok en esta sección de aquí tienen que tener activado la opción llamada trading up esto para que nos sirve si por algún motivo la grilla o la malla que tenemos aquí se sale por la parte superior no te va a perder ninguna venta ya que automáticamente va a estar corriendo ese troiling ok entonces una vez seleccionado y puesto esa opción vamos a darle al botón de starbot y eso sería todo automáticamente nos dice que tenemos que vender 24 links para poder obtener bitcoin y le vamos a dar a que si esperamos unos cuantos momentos y eso sería todo lo que tendríamos que hacer ahora si por algún motivo te olvidaste es colocar el trading app que recuerda que está en la sección de avanzados dentro de la configuración del bot directamente en los pares donde tienes operando ya tu capital aquí nosotros podemos darle al botón de view si tú le das al botón de view automáticamente se abre la configuración del bot y yo te recomiendo tener activada el trailing app perfecto una vez hecho eso le das a save change y eso sería todo lo que tendrías que hacer ahora ya el robot automáticamente comenzaría a realizar sus operaciones de compra y venta y en los próximos vídeos ya les estaré mostrando la rentabilidad que se va generando directamente en esta sección y nada más chicos eso sería todo por este vídeo espero que les haya servido de mucho sobre todo cómo poder configurar este robot de bitsgap que realmente pinta bastante bien en los próximos vídeos ya les estaré mostrando los resultados de cómo va este robot y conmigo será hasta un próximo vídeo cuídense mucho, un saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo